el Es un placer estar con Juan Pablo para ayudar al desarrollo de esta zona y sobre todo implementar nuevas técnicas de sanción, depuración y medicina mexicana y espero que la pueblo se le canso el centro y se llenen de satisfacciones y de protección y de protección. Yo quiero agradecer de corazón a la Fundación y a Ismael en particular esta oportunidad que me da a mí en persona y al Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas para poder expandir el desarrollo, sobre todo en investigación, en dar conocimiento de la herbolaria de este hermoso país, de dar conocimiento de la medicina oriental y de alguna manera desarrollar y promover estas ciencias para ayudar a la gente y sobre todo a nuestra tierra, a nuestra carreta. Un placer y muchas gracias. Gracias.